¿Qué ocurrirá? ¿Qué cabe vaticinar que ocurra? Bueno, para mí vaticinar es difícil, ¿verdad? Puedo tener mis ideas. Mis ideas es que estamos en este momento en una crisis que yo llamo barbarie porque es una barbarie. Y llamo barbarie a la destrucción de los valores básicos de una civilización. ¿Qué voy a decir? Por ejemplo, el derecho internacional, la justicia, internacional, la dignidad, el sentido de la dignidad, el sentido de la libertad, eso mismo del derecho del bienestar, de todo eso, se destruye y solo queda en pie el dinero y lo valorable en dinero, ¿verdad? Eso es barbarie. Y estamos como estaba Roma al final del imperio. Con formación de hombre de ciencia. Con vocación de hombre de letras. Con convicción de hombre comprometido con el hombre. La mente lucida más joven de España tiene 94 años. Música Me va a costar mucho hablarte de usted. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de usted o de tú? Hombre, yo, después de 30 años que nos conocemos, nos podemos tutear, yo creo. Tenemos derecho. Bueno, pues venga, nos tuteamos. Es más cómodo. Es más cómodo, sí, sí. Es más natural para nosotros. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy por un lado contento y, claro, y por otro lado abrumado por los años y por los achaques que imponen los años. Pero estoy contento, estoy satisfecho de la vida, satisfecho de la vida que hago. Estoy contento. ¿Sabes que casi todo el mundo te considera la mente más joven de España ahora mismo? Bueno, eso es exagerar un poco, ¿verdad? La verdad es que de los achaques, de lo que menos me resiento es de la mente. Aunque he perdido memoria y he perdido facultades y capacidad, pero, en fin, creo que consigo razonar sin decir más tonterías que las habituales. El mundo actual no te gusta casi nada, ¿verdad? No me gusta casi nada, ¿no? Sobre todo el mundo oficialmente dirigido, porque el mundo natural, el mundo que sigue a pesar de todo como estaba, por ejemplo, el mundo de las hierbas, de los árboles, de los huevos de gallina. Hay que ver la maravilla que es un huevo de gallina, ¿verdad? Bueno, pues ese mundo, y el mundo de mucha gente, algunos analfabetos, si se quiere, es un mundo entrañable, ¿verdad? Pero, claro, lo que no me gusta nada es la dirección que se está dando a las decisiones de la humanidad. Y cuando digo humanidad exagero, porque yo creo que no hay humanidad, hay seres humanos, pero humanidad con sentido de la especie, con sentido de conjunto, con sentido de semejanzas entre todos, no hay. Llevamos dos mil años desde Grecia, se ha progresado técnicamente de una manera fabulosa, de una manera casi inverosímil, ¿verdad? Pero seguimos matándonos unos a otros, no sabiendo vivir juntos en este planeta. Por eso digo que humanidad no sé si hay. Yo creo que el hombre no ha madurado todavía bastante. Te has ido haciendo cada vez más rebelde. Ahora tienes 94 años y se te ve más rebelde que cuando tenías 84, y a su vez más que cuando tenías 74. ¿En qué momento se marca más o menos la raya de tu decisión de vivir en la rebeldía oficial? Mira, yo creo que tanto como raya es difícil, ¿verdad? Porque creo que se va haciendo por acumulación. Pero quizá lo que podríamos decir la gota que desburda el agua, para mí es después de lo de París, del 68 de París y de Berkeley y de tantos sitios, cuando eso consiguen sofocarlo. Y entonces empiezan los reaccionarios. Y empieza eso que llaman neoliberal, que es lo más viejo que hay, porque cuando a una palabra hay que ponerle neo es que es vieja, ¿verdad? En las nuevas no se pone neo. Bueno, pues con toda esa reacción de represión, de la Thatcher, del Reagan y de todo aquello, entonces sí que me pasó una cosa. Recordé uno de los gritos que se escribieron en las paredes de París en el 68, y uno de ellos era que pare en el mundo que me apeo. Yo comprendo que el mundo no se para, afortunadamente, ni se puede parar, ni probablemente se parará, y que por tanto no era realizable. Pero yo sí puedo hacer una cosa, que es apearme yo. Y a partir de entonces decidí ponerme al margen. ¿Qué es apearse? Apearse es que me quedo, mientras el río de humanidad continúa históricamente adelante, yo me siento en la cuneta y los veo pasar. Porque no necesito adiciones. Me quedo con todo lo que ha hecho la humanidad durante muchos años, y yo simplemente con los griegos tengo de sobra para alimentar mi mente y para vivir y para tener pensamientos y filosofía y todo. Y con eso, y un afecto importantísimo que gracias a Dios tengo, ¿verdad? Sigo diciendo gracias a Dios, pero vamos, es una exclamación retórica. Y con el afecto de mucha gente que me demuestra consideración, la misma que yo demuestro a los demás, con eso me sobra para vivir y no necesito más artilugios ni más lo que hacen con este desarrollo que se dice. ¿Y qué pretenden ustedes? Más de lo mismo. Miren, más de lo mismo es una barbaridad. Más de lo mismo es una barbaridad. Y eso que llaman ustedes sostenible es totalmente insostenible. Sencillamente. Y entonces me pongo al margen. Sí, tú además eres un hombre que tienes una formación, digamos, economista muy profunda. Tú has sido catedrático de universidad en esta materia económica, has sido profesor de los más importantes personajes de la economía de nuestro país, has trabajado en el Banco Exterior, hasta ser subdirector general. Cuando te ves en ese pasado, ¿qué José Luis San Pedro ves? Bueno, José Luis San Pedro aquel es uno que para comer necesitaba hacer unas tareas y que hacía esas tareas y luego se dedicaba a vivir como es debido. Por ejemplo, tú mencionas la universidad. La universidad para mí lo más importante de todo, más todavía casi que la disciplina, era el enseñar. Para mí la profesión de enseñante, la relación con los chicos, una relación que yo basaba en dos palabras tomadas del Juan de Mairena de Antonio Machado. Amor y provocación. A mí me gustaba aquello. Yo quería a los chicos. Los chicos me querían a mí y entonces con el afecto se trabaja mejor. Y luego la provocación, ¿para qué? La provocación para provocarles que piensen por su propia cuenta, que no acepten algo porque lo digo yo, sino porque ellos reconocen que les convence. Y en el banco, porque ahora cuesta imaginar a José Luis San Pedro como subdirector general de un banco, ¿no? Sí, pero ¿qué hacía José Luis San Pedro, subdirector general? Pues yo te voy a contar. Gracias a mi talento, a mis condiciones de trabajo, a mi capacidad y a otras cualidades que me adornan, yo pasé casi 15 años o algo más en el banco y salí de allí sin saber una palabra de operaciones bancarias. ¡Caramba! Y sigo sin saber una palabra de operaciones bancarias. ¿Cómo es posible? Sí, sí. ¿Y cómo conseguiste que no te descubrieran? Ah, pues yo hacía un montón de cosas que no hacían los demás. Yo hacía discursos para el presidente, yo hacía las juntas, las memorias anuales, yo hacía cosas de publicidad, yo servía para que cuando venía un banquero extranjero me presentaban como el economista jefe, y lo era, ¿verdad? Hacía un boletín semanal, y naturalmente seguía temas económicos y todo, pero operaciones bancarias sobre esta comisión o la otra comisión, y esto lo recargamos, y esto no lo recargamos, este crédito lo damos y no lo damos, de eso jamás. Pero en aquella estructura económica creías en aquel momento, ¿o no? No, no creía, no creía. Mira, yo era, claro, a lo que hacíamos entonces, los que éramos como yo, yo no era el único, éramos europeístas. En los años 50 del siglo pasado, éramos europeístas, y yo participaba en reuniones de personas que afortunadamente siguen vivas todavía también, a favor de la integración en Europa, entre otras cosas porque nos permitía pensar en el desplome del dictador, que creo que era un dictador, un dictador que teníamos encima, ¿verdad? Bueno, pues yo tenía una gran ilusión. Yo, mira, en los años sesenta y tantos, no me acuerdo exactamente, publiqué el libro más gordo que se ha publicado sobre la integración europea. No digo el mejor, el más gordo sí, porque eran cerca de 300 páginas o 400 en folio, en folio, sobre las ventajas de unirse a lo que era ya el mercado común, ¿verdad? Bueno, y defendiendo esas ideas con otras personas, pues naturalmente nos defendíamos de nuestro desagrado del conjunto. Y en esas aventuras estábamos, escribíamos cartas a Le Monde, en fin, lo que se hacía entonces. Y de la experiencia en el extranjero, porque también, José Luis, estuviste en el extranjero, en Inglaterra, Estados Unidos, ¿qué te ha quedado de aquella experiencia? Bueno, mira, por ejemplo, yo me pasé dos cursos enteros en una universidad inglesa, vamos, en dos, una en una y otra en otra, y para mí aquello fue casi un baño de frescura, porque lo que era aquello, las reuniones de profesores, las reuniones con los alumnos, sí, yo daba una clase de esas que llaman magistrales, pero después esa clase de 100 alumnos se descomponía en 8 o 10 grupos, y yo me reunía con grupos pequeños de jóvenes con lo que podía discutir, cosa que no podía hacer en Madrid, ¿verdad? En Madrid yo hacía algo parecido, porque convocaba lo que yo llamaba un seminario, que simplemente era reunir a 20 entre los 200 o 300 que estaban matriculados, reunía un seminario de 15 o 20 voluntarios, los que querían, y con ellos discutía cosas, les daba un libro, lo comentábamos, lo veíamos, y eso lo podía hacer. Pero eso era normal en una universidad extranjera, ¿verdad? Y luego, claro, la vida en el extranjero comparada con la vida en el país, bueno, era radicalmente diferente. Pero mientras tanto tú ya tenías, desde luego, vocación de escritor, estaba escribiendo muchas cosas, por ejemplo, Octubre, Octubre, yo creo que es una obra absolutamente extraordinaria, te costó casi 20 años hacerla. 19 exactamente. ¿Y qué estabas haciendo mientras tanto? Pues mira, mientras escribía Octubre, Octubre, que trabajaba cuando podía, pero mientras tanto daba mis clases y preparaba mis clases en la universidad, de un tema que no me habían enseñado a mí, que era estructura económica, pero yo trataba de hacerlo, y también me ocupaba de ir al banco y de preparar el boletín correspondiente y de todas esas cosas. Sí que me gustaría saber cómo era la mente de José Luis San Pedro que tenía, por un lado, la mente de Banco Exterior, mente catedrático de estructura económica, y mientras tanto, bueno, escribiendo, menos mal que lo escribía Miguel, ¿verdad? Escribiendo un libro extraordinariamente complejo, muy complejo, como Octubre, Octubre. Muy complejo, sí. Por eso tardé 19 años, pero es un libro que luego no se ha leído menos y tal, yo lo comprendo, pero es mi libro más importante. No diré el mejor, probablemente otros son más estimables por otras razones, pero mira, ahí yo intenté, muchas veces me preguntaba y me decía, ¿para qué escribo yo esto? ¿Cómo escribo yo esto? Lo escribo para que mi hija sepa quién era su padre. Creo que mi hija lo ha leído y no sabe quién era su padre, pero como su padre tampoco lo sabe, porque además, tal como yo concibo la vida y mi propia vida, uno no sabe nada hasta el final y al final tampoco, ¿verdad? Es decir, uno se va haciendo y todo está en marcha y sigue uno evolucionando y sigue cambiando, siendo el mismo. Eso es un poco lo mismo que el cosmos, ¿verdad? Que más que evolución, involuciona, introvoluciona. Uno va creciendo, va tratando de ser quien es, va tratando de ser quien es y a estas alturas creo que me he acercado bastante a quien soy, pero no digo que lo sea. En octubre, octubre, lo que sí está claro es que hay un gran número de distintos señales, se han escrito importantes libros sobre el libro. En uno de ellos se dice que es un libro de abandonos, un libro marcado por una idea, que solo nos salva el amor, dicen. ¿Lo creen? Ciertamente sí, solo salva el amor entendiendo bien la palabra amor. A ver, ¿cuál es el sentido de la palabra amor? La palabra amor no es solo amor sexual, evidentemente. No es solo ni siquiera amor de amistad. Amor, yo diría que amor es ansia de la vida, ansia de vivir. Amor a uno mismo en el sentido de que uno mismo es vida. Para mí el gran referente es la vida. Recibimos una vida y esa vida tenemos que llevarla a cabo, haciéndonos lo que somos. Lo mismo que en la semilla hay un germen de una vida y ese germen tiene que transformarse en árbol. Uno es un germen de vida y se convierte o debe convertirse y por eso hablo muchas veces no solo del derecho a la vida, sino del deber de vivir. Tenemos el deber de vivir y de vivir esta vida. A mí que no me hablen de otra vida, ¿verdad? Porque de la otra no tengo la menor referencia. Porque, claro, las fuentes que dicen que la justifican a mí no me justifican nada, ¿verdad? Y por consiguiente yo trato de vivir esta vida. Y esta vida que ahora se me acaba, ¿verdad? Se me acaba sin dolor ninguno. Yo salvo los inconvenientes de enfermedades que pueda tener pretendo morirme como los ríos. Los ríos llegan al mar y es una delicia. Yo pienso muchas veces en una ría en un sitio que estuve pocos días pero que me pareció maravilloso, la ría de Hortigueira. En Hortigueira, en La Coruña, yo contemplaba aquel llegar un río al mar. Y el río llega lentamente, tranquilamente, porque ya es el final de su curso en la parte llana y demás. Y me imagino que las aguas del río, que son dulces, llega un momento en que ellas mismas se extrañan de empezar a sentirse saladas. Y entonces se sienten un poco distintas y por una parte les desconcierta, por otra parte les alegra, les anima y siguen adelante. Y cuando se dan cuenta, ya son el océano, ya no son el río. Eso es lo que yo aspiro, a no darme cuenta. Y de pronto, pues he dejado de ser el río. Eso es recogiendo la idea de Manrique, ¿verdad? De los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y esta vida es mi referente. Esta vida es la que hay que vivir, la que tenemos el deber de vivir. Y eso significa que tenemos el deber de buscar la libertad. Porque si yo no tengo libertad, lo que estoy viviendo no es mi vida. Es la vida que me imponen, la que me obligan. Yo la libertad la concibo como la concebían los revolucionarios franceses, que dieron la mejor fórmula. Libertad, igualdad, fraternidad. La libertad condicionada por la igualdad, es decir, que los demás sean libres también, y por la fraternidad, el amor que tú has referido antes, que tú has citado antes y que es otro referente. Porque la libertad es como la cometa. La cometa vuela porque está atada. Tú trata de que una cometa vuele, cógela y echarla al aire. Jamás vuela. Átale una cuerda, sujétala, y entonces tiene la responsabilidad de resistir al viento, de vivir la vida, y entonces la cometa vuela. La libertad, igualdad y fraternidad funcionan. Y entonces hay que tener la libertad. Pero sobre todo, la libertad de pensamiento. Porque la libertad de expresión, que se defiende tanto, depende de la de pensamiento. Si yo expreso lo que me han inculcado en la cabeza, sin yo pensarlo, ni yo convencerme, ni nada, entonces no soy yo. Y yo tengo que ser yo. Lo poco que sea, lo que sea. Y cada uno de nosotros tiene que ser quien es. Sea lo que sea. Esa es mi punta de vista. Y en este momento, esa concepción de las cosas está muy difusa. En el último libro, Cuarteto para un solista, se recuerdan otras épocas de la historia de la humanidad en las cuales se tenía un poco más clara esta visión de la vida. Recuerda, los griegos o la Venecia del siglo XVIII, por ejemplo. Claro, se tenía más clara porque había, porque era una cultura que tenía unos valores que no eran solamente el dinero. Es decir, que el problema de la vida actual es que se han sustituido esos valores por los intereses económicos, que no es lo mismo. No es lo mismo que te motive un ideal, por ejemplo, los señores feudales de la Edad Media. Los señores feudales eran unos capitalistas como una catedral. Eran capitalistas agrarios. No eran capitalistas industriales ni financieros. Pero tenían un capital, un medio de producción, que era la tierra, que la tenían ellos y nadie más. Y ahí estaba su poder. Ah, pero aquella gente tenía ideales. Aquella gente tenía ideales cristianos. Aquella gente tenía ideales caballerescos. Y estaban dispuestos a sacrificarse y a morir por esos ideales. Es decir, que había referentes por encima. Pero como trato de indicar en ese libro, y sobre todo a partir del XVIII, como has dicho muy bien, que para mí es la cumbre y luego la rasante del sistema, pues a partir de entonces, sobre todo, como por un lado Calvino dice que Dios encuentra grata la riqueza y el trabajo de la gente que se enriquece y demás. Y más o menos dice eso. Y por otra parte, Adam Smith dice que en el mercado hay como una providencia que hace el bien a partir de los egoísmos. Ah, entonces Sánchez Castilla. Yo ya me dedico al dinero. Y acabamos en lo que Marx definió muy bien, diciendo que en este sistema todo es mercancía. Todo es mercancía. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, nos quejamos de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es que hay hombres mercancía que se ofrecen en venta y hombres que compran esa mercancía. O sea, la corrupción no es una patología del sistema, sino forma parte natural del sistema. Claro, forma parte... Yo no digo que no haya habido corrupción en otras épocas. Siempre ha habido corrupción, ¿verdad? Porque siempre hay egoísmo y el dinero siempre ha sido un móvil. Pero no el único. Ni el supremo, sobre todo, que es lo grave. Y ahora lo que pasa, en cambio, es que se mueve exclusivamente por eso, ¿verdad? ¿A partir de qué momento? ¿Dónde podríamos situar el momento en el que el dinero, que siempre ha existido, se convierte ya en lo que ahora es? ¿Esta especie de gran dios del mundo? Bueno, yo creo que a partir del 18, a lo largo de ese, que se defiende el mercado y que luego, además, se empieza a hablar de productividad, cuando la técnica empieza a ofrecer esas ventajas. Y entonces viene la competencia y la ambición y viene con el colonialismo también, el intento de dominar el resto del mundo y de abarcar cada vez más y detener cada vez más. Todo eso es un ovillo que va creciendo. Aunque ha hecho cosas muy positivas también ese movimiento, ¿no? El capital, el sistema capitalista ha hecho cosas enormemente positivas. En su origen, es el origen de la Europa del siglo XVI, cuando Europa es casi un volcán creador en erupción, en la cual la gente se sube a unos cascarones de nuez y se embarca y se va a donde sea, campesinos, mujeres, misioneros, conquistadores, tal, y se van a las Indias y no saben lo que es aquello ni nada, pero se van. Y al mismo tiempo, en Europa, en el terreno intelectual, empieza a haber aventuras extraordinarias. Copérnico hace unos descubrimientos, Galileo, los otros, etcétera, ¿verdad? En aquel momento, el capitalismo es creador, es profundamente creador. ¿Qué pasa ahora? Pues que esas circunstancias iniciales de muchos recursos, porque además ten en cuenta una cosa que con frecuencia se olvida. A lo largo de la Edad Media, Europa había crecido en población y, en cambio, había deforestado media Europa. Y ten en cuenta que la madera era el material básico de la vivienda, de las máquinas, de los carros, del calor, de la alimentación, no de comer, pero sí de alimentar las hogueras. Y entonces, en ese momento, el capitalismo descubre fuerzas productivas nuevas y las utiliza como, más tarde, el carbón, el carbón de piedra, que en aquel momento, y más tarde la electricidad, etcétera. Todo eso es creación del capitalismo, indudablemente, ¿verdad? Pero, claro, cada vez se convierte cada vez más en valorarlo, en dinero, y no en hazañas. Sí, sí. Justamente, hace unos días, Santiago Carrillo recogía un comentario de Santos, Juliá, que decía que todavía, que vamos a peor, porque todavía, después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo pactó, sin ninguna dificultad, el estado de bienestar. Aceptó el estado de bienestar y construyó el estado de bienestar entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, etcétera. Cosa que ahora ya no es posible. El actual capitalismo ya no es capaz de pactar el estado de bienestar. Bueno, teniendo cuenta que es que el capitalismo estaba condicionado por la existencia de la Unión Soviética con otro sistema que tendrá los defectos que quieras, pero que había apostado por la igualdad, cosa que el capitalismo no había apostado nunca. Mientras que en el capitalismo había mucha más libertad, indudablemente, pero en cambio la igualdad era tremenda, la desigualdad era tremenda y todas las luchas sociales del siglo XIX se expresan por esa desigualdad. El trabajo de los niños en la fábrica, etcétera, ¿verdad? Y en cambio, en la Unión Soviética había otra perspectiva diferente. Y entonces el capitalismo estaba condicionado porque además ese poder de la Unión Soviética no solo era importante en la Unión Soviética, sino que era un reclamo tremendo en el tercer mundo, en el cual era una esperanza. Claro, eso condiciona y el estado del bienestar más que por reflexión moral o ética se hace para, por decirlo así, comprar la paz social. Claro, es que eso es egoísmo. Yo no creo que fuera altruismo. Esa es la cuestión. Bueno, y ahora mismo, por ejemplo, tal como están las cosas, ¿hacia dónde va ese capitalismo? No lo saben. No lo saben. Este es curioso. No saben dónde van. Se puede decir que, claro, el futuro no lo conocemos y, por tanto, no sabemos a dónde vamos. Pero, por lo menos, tendríamos obligación de saber qué queremos alcanzar. Aunque luego nos equivoquemos, ¿verdad? Pero si uno emprende un viaje o conoce el sitio a dónde va o, por lo menos, dice, quiero ir a tal sitio. Quiero ir al mar, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña. Pero aquí no lo saben. Aquí no saben más que más y más y más. Mira, la tríplica consigna de la productividad, la competitividad y la innovación, que es la que te repiten constantemente, es enormemente discutible. Productividad, ¿para quién? ¿Quién se lleva los frutos de la productividad? Ahí está, la vista, ¿verdad? La competitividad. Ah, competitividad, competencia, en vez de cooperación, en vez de trabajar juntos, en vez de encontrar soluciones juntos y luego la innovación, la innovación, es verdad que la innovación científica, de verdad, ofrece nuevos materiales, nuevas medicinas, nuevas perspectivas, pero en la inmensa mayoría de los casos, la innovación es pura innovación mercantil, consiste en cambiar la etiqueta, en añadirle algo, en ponerle una cosa, ¿para qué? Para ganar más dinero. Para mí, lo único que en este momento funciona es la ciencia, porque la iglesia está petrificada en el siglo XVI y no hace más que tratar de ejercer poder, etcétera, no lo voy a describir. El Parlamento, con los medios de informática hoy, no funciona apenas y menos con listas cerradas, como en nuestro caso, se podían ahorrar completamente las sesiones de 200 personas reuniendo a los portavoces, y la economía también está sobre axiomas del siglo XVIII, que es el neoliberalismo. Pues todo eso, lo único que dentro de eso funciona realmente y progresa es la ciencia. Si esto continúa, vamos a ir, en mi opinión, a una nueva versión de lo que fue en el siglo XVIII del despotismo ilustrado. ¿Qué era el despotismo ilustrado? Un sistema muy jerarquizado en el cual había una cúpula privilegiada de gente ilustre, culta, distinguida, creadora, lo que quieras, y luego una serie de productores. Esto va a ocurrir lo mismo, en mi opinión, pero con una cúpula en gran parte científica. Y el resto van a ser lo que hacen para prepararnos, productores y consumidores, para ser productores y consumidores al servicio de esa cúpula. Lo que pasa, y con esto termino, lo que pasa es que la ciencia necesita hoy de unos instrumentos extraordinarios, y por tanto, el dinero también jugará un papel a través de la ciencia. Pero, la cuestión está en que, primero, el uso de esos instrumentos conduce a una forma de capitalismo que puede ofrecer sorpresas tremendas a sus creadores. Por ejemplo, se inventa el Internet, gracias a eso se hace la globalización, que es transferir el poder desde los políticos a los financieros. Pero gracias a eso, con el doble filo, se permiten reunirse los foros sociales de Porto Alegre, de Delhi, etcétera, etcétera. De modo que, mandará el dinero en la construcción de máquinas, pero las sorpresas podrán ser. Y segundo, el ideal de los científicos, por muy forzados por el dinero estén, no es el ideal de los financieros. Los financieros no tienen ideal, tienen balance, pero ideal no. Y yo pienso que habrá un despotismo científico por algún tiempo. Y luego, no sé lo que habrá, porque estamos en las puertas de una transformación profunda del ser humano. El ser humano nació, sobre todo, cuando el simio consiguió el lenguaje. El lenguaje condujo a conseguir la cultura y la cultura a tecnificar el mundo. Ahora, tenemos otro tipo de ciencia, las conquistas tremendas de la nanotecnia, de trabajar con millonésimas de milímetros, ¿verdad? Y con penetrar en las partículas más menudas, y luego con la neurobiología, con un montón de cosas que yo ignoro, pero que me doy cuenta que ahí caben muchas cosas. Se está hablando ya de interferir todos esos recursos en el propio organismo humano. Y se está hablando del hombre biónico y de algo así. Yo no sé si eso conduce a una transformación de la especie o no lo sé, pero desde luego las perspectivas son enormes, por un lado y por otro. Y mientras tanto en el ahora mismo, una vez que se ha puesto ya de manifiesto clarísimamente con el último desplome financiero, etcétera, que las democracias, la política está subordinada, está sometida a esos poderes financieros, ¿qué espera de la política? ¿Qué le parece que le va a pasar a nuestras democracias y a nuestros partidos políticos? Pues les va a pasar que van a ser dominados por los que sean capaces de difundir ideas y lenguajes nuevos. El lenguaje es muy importante porque con el lenguaje vienen las imágenes y con las imágenes vienen otras cosas. Por ejemplo, ahora, el prestigio de un banquero. Bueno, el prestigio de un banquero ya no es el prestigio del banquero del siglo XIX. El banquero del siglo XIX era un señor respetabilísimo, ¿verdad? que iba por ahí y la gente decía uy, pues Morgan, pues que el otro. Ahora, de los banqueros les obedecemos y nos dominan y lo que quieras, pero los despreciamos. Los que somos un poco conscientes los despreciamos porque su ideal es muy pobre y muy bajo, ¿verdad? ¿Y de los políticos? ¿De la política? La política. Los políticos, ¿ahora qué representan? La gente les vuelve la espalda. ¿Qué son las abstenciones en las elecciones? Desprecian a los políticos que no se espera de ellos, ¿verdad? Se les vota porque hay que votar, porque siempre es mejor uno que otro, porque lo que quieras, pero realmente el despegue, ¿a dónde va la gente? Va a los estadios, va a los deportes, ya no van las iglesias, ni tampoco va tanto a los mítines y a las... No, no, los políticos están hoy desacreditados en casi todas partes. ¿Qué alternativa hay, José Luis? Mira, a corto plazo capear el temporal. Los marinos hablan de correr el temporal, ¿verdad? Y es de no enfrentarse con él, de dejar que nos coja por la popa las olas y el viento y tal, y ya veremos lo que pasa y dónde vamos. Y con eso sobrevivimos. Pero a largo plazo no hay más que cambiar de pensamiento, educarnos de otra manera. Y por eso pasan cosas que a mí me entristecen enormemente, como es el sistema de Colonia para la universidad, porque la universidad pensaba en cosas fundamentales, la universidad pensaba en filosofía, en metafísica, en las ideas, en esto que estamos hablando aquí. La manera de tener otro pensamiento empieza por tener un pensamiento y un pensamiento crítico. Y ahora lo que se pretende es que no haya pensamiento crítico de ninguna clase. Nos adoctrinan para tener un pensamiento único. Y si haces algo la iglesia te dice eso es relativismo. Claro que es relativismo. Todo es relativismo. Empezando por la nueva visión física del mundo. Relativismo. Pero eso está prohibido. Entonces, para mí, a largo plazo, no hay más que la educación. Por ejemplo, si se consiguiera modificar profundamente la educación de las mujeres, se daría un paso tremendo. Con otra sensibilidad, con otras posibilidades. Las mujeres están todavía en su conjunto y sobre todo en la mayoría de los países todavía por expresarse, por tener pensamiento propio. Pero eso, la humanidad no ha hecho nada para eso. Pero este estado de cosas que parecía ir caminando sin oposición, de pronto, aunque sea de manera modesta, empieza a percibir señales de oposición. En grupos de muy distinta naturaleza. Ecologistas, la rebelión de estos chicos, etc. Con la que estoy completamente. Ya lo he dicho. Irán brotando y creciendo líneas de resistencia a este pensamiento. Claro, y enfrentándose con reacciones que en muchos casos les doblegarán. Pero pasará entonces, pienso yo, una de dos cosas o dos cosas a la vez. Por un lado, tendrán que un poco que sumergirse, como nos sumergíamos los que éramos europeístas bajo Franco, que no podíamos cacarearlo ni tal, pero que lo trabajábamos y de eso quedan señales. Porque yo soy de los que creen que si pasa un pájaro por el aire, luego miramos el aire y no vemos nada. Pero el estado de la atmósfera no es el mismo que antes de que pasara el pájaro. Siempre queda algo y siempre hay que hacer algo y queda algo. Eso por un lado. Por otro lado, cabe otra cosa también. Cabe favorecer la barbarie para que esta misma gente se estrelle. Porque algunos de los casos de desplome de países o de desplome de empresas o de lo que sea se han hecho por exceso de su codicia. ¿Qué es la crisis financiera? La crisis financiera es desplomarse por exceso del abuso, por exceso de ejercer su poder. En el poema del siglo XVII Las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro hay un verso que yo he comentado muchísimo y que fue la base de un discurso mío en la Universidad de Sevilla que es sobre las ruinas de la ciudad de Itálica. Esto es Fabio y Dolor. Dice Las torres que desprecio al aire fueron a su gran pesadumbre se rindieron. Las torres no las derribó ningún ejército enemigo ni las incendió ni nada. Se arrumaron por poderosas, por fuerzas, por su propio peso. Esto es lo que los físicos expresan con otras palabras la entropía. Cualquier sistema tiende a la entropía. Sufre la entropía y tiende. Y se hundió Babilonia y se hundió Roma y se hundió el Imperio Español y se hundió el Imperio Francés y se hundió el Reino de los Manes de Inglaterra y el Imperio Americano ya no es el Imperio Americano. De modo que hay dos cosas. Hay un dolor que ves ahora a Campos de Soledad. Mustio Collado fueron un tiempo y tal y que fue. Eso es. Le va a pasar. Pues ahí. Nada. Pero no por ahora, ¿no? No. No a corto plazo pero con estas comunicaciones y esta situación no es lo mismo que en otros tiempos. y la gente va tomando conciencia de las cosas con rapidez. Pero de todas maneras para mí la solución está en educarse. Algo que uno siempre puede hacer individualmente fíjate hasta donde llego incluso casi sin ayuda ajena uno casi es educarse. Pero claro para eso es necesario que te abran los ojos un poco porque si no no lo ves. Si en cambio se dedican a cerrártelos entonces ya... En todo caso lo que haya de dibujarse ya no tendrá que ver con los modelos históricos del comunismo o de precedentes de estos. ¿Serán de nuevo cuño? Sí, tiene que ser de nuevo juego. Porque fíjate pasa una cosa no nos damos cuenta la mayoría ¿verdad? La gente común como nosotros como tú y yo me atrevo a decir ¿verdad? Pero en este momento la visión del mundo la visión científica del mundo es completamente distinta de la de hace 100 años. Y lo mismo que pasaba en el siglo XVII y en el siglo XVI que la visión científica del mundo era completamente distinta ya de la época heliocéntrica y se estaba pensando ya en otra en otra visión hoy frente a una visión del mundo que era la visión de Newton que se decía que era como un reloj un reloj está todo premeditado las órbitas los tiempos tal ahora todo es relativo es un mundo probabilístico el gato de Schrödinger no sabemos si está vivo o si está muerto no se sabe ¿verdad? Todas estas cosas tienen significan muy profundos cambios que todavía no han llegado a la vida cotidiana pero que llegarán y entonces el lenguaje cambiará y con el lenguaje las imágenes y con las imágenes las decisiones mira una cosa está clara y yo me acuerdo yo terminé un libro que se llama el mercado y la globalización y lo terminé comentando una frase que entonces era famosa en el año 2002 lo repitían los jóvenes otro mundo es posible yo decía no otro mundo no es posible otro mundo es seguro lo que yo no sé es qué mundo será no lo puedo decir pero que cambia el mundo bueno la ley de vida mira la vida no es que sea cambio constante hay otra palabra que me gusta mucho más la palabra recreación la vida recrea con el con el con el prefijo re te hace pensar en renacimiento renuevo retorno el eterno retorno lo que quieras y con lo otro te hace pensar en creación la vida cambiando más que cambiar lo que hace es recrearse y seguir siempre nueva y siempre diferente y siempre la misma eso es el eje de la cuestión pero estamos empezando una nueva era para mí eso está claro esto termina ha terminado se pongan como se pongan banqueros políticos y quien sea caput y estaba pensando que este José Luis San Pedro que está actuando ahora con una conciencia con una conciencia moral muy seria en nuestra sociedad ha tenido que dejar apartado un poco a ese otro José Luis San Pedro poeta más tierno al que descubrimos por ejemplo en la sonrisa atrusca yo creo que miles y miles y miles de personas aprendieron a amar a José Luis San Pedro en aquella historia de aquel Salvatore y aquel Bruno que era su nieto la relación de un hombre mayor y de su nieto que tenía una ternura absolutamente mágica esa ternura también supongo que aunque usted ya no lo pueda estar cultivando tanto le parece no estás cultivando tanto vuelvo al tú es imprescindible también en la vida o más necesaria que nunca es absolutamente necesaria yo a veces se sorprenden mira yo vivo lo voy a decir que sin tapujos amorosamente se dirá pero hombre pero un viejo de 94 años que tiene que decir de amor hay la gastronomía de los afectos tiene una cantidad de platos variadísimos y claro yo ya no estoy en condiciones de zamparme un kilo de alubias con chorizo pero hay platos exquisitos completamente el alcance de un hombre de 94 años y esos platos esencialmente están hechos primero de profundidad de sentimiento de venir de muy hondo y segundo en las formas de ternura de ternura de presentación de cuidado de detalle de pequeña pequeña ornamentación si quieres pero ornamentación tan hondamente sentida que tiene un valor enorme a ti te han querido mucho sí mucho he tenido esa suerte y la sigo teniendo y las que siguen queriendo mucho y la sigo teniendo y hay mucha gente que te quiere mucho yo me asombro me asombro a veces digo pero como me soportas a veces lo digo sí he tenido suerte has tenido suerte con el amor he tenido suerte y percibes como ya decías el cariño de muchísima gente pues sí lo noto sí lo noto porque tienes por un lado un montón de gente que te sigue porque dices cosas que constituyen un cierto un cierto aviso del tiempo venidero y hay otra gente que sencillamente te quiere mucho sí sencillamente y esa gente sencilla a mí me conmueve de una manera extraordinaria a mí la mirada de respeto por ejemplo simplemente de alguien por la calle no es que me enganezca ¿verdad? es que me reblandece quizás sea vanidad por mi parte ¿verdad? no lo sé ¿verdad? pero yo eso lo agradezco mucho y recorrido toda tu vida dices he sido un escritor un poco outsider ah sí he sido un cazador furtivo eres un economista outsider también eres un en todo momento estoy viendo lo que pasa es que éramos más también yo como cazador furtivo me he cruzado con otros cazadores furtivos pero lo que te gusta vivir en la frontera tu discurso de ingreso en la academia versaba sobre la frontera te gusta mucho la frontera a ti sí me gusta la frontera me gusta la frontera por dos cosas una porque me define me ayuda a decirme tú perteneces a esto tú estás aquí tal y cual pero otra porque me ofrece otra perspectiva distinta y yo soy de los que creen siempre que en una polémica importante tomada en serio las dos partes tienen sus razones no la razón sus razones esto de las razones la razón y la verdad es otro problema muy digno de consideración ¿verdad? yo pienso que lo que lo que yo creo que es verdad es mi verdad puedo estar equivocado pero yo vivo con ella si yo creo que París está al sur cogeré el tren para ir al sur me equivocaré y me estallaré al llegar pero mientras tanto lo hago porque es lo que creo de modo que hay una verdad que no es objetiva la verdad objetiva es más fácil cuando hablas de mesa dices mesa si yo digo que esto es una cama pues es fácil corregir pero cuando hablas de cosas ideales que son producto de la mente humana que no puedes tocar ni contrastar en físico ¿verdad? porque estas las cosas no hay que demostrarlas se demuestran siendo pero cuando hablas de ideas entonces tienes una libertad absoluta puedes inventar los gnomos puedes inventar las fantasías los enanos Gulliver la novela puedes inventar dioses inventas los dioses y los haces a tu imagen y semejanza etcétera puedes inventar ideologías políticas y vete a demostrar cuál es la verdadera no tienes contraste real de modo que hay que pensar en la verdad de cada uno y la frontera me permite tener mi verdad pero aprovechar y en cierta medida enterarme también y gozar también de la verdad ajena bueno los políticos no te escuchan no les gusta lo que oyen cuando te oyen hablar los grandes financieros tampoco te escuchan tampoco les gusta lo que oyen cuando te oyen hablar pero los jóvenes sí te escuchan y les gusta mucho lo que tú dices y me gustaría que te dirigieras a un joven espectador a un muchacho de 17 años que vive ahora en el estupor de este tiempo confuso que está lleno de dudas respecto al futuro que no sabe qué hacer y que está sencillamente presa de una falta de esperanza sin horizonte ¿qué hay que decirle a este muchacho José Luis? hay que decirle que el horizonte existe de todas maneras que otro mundo se producirá que el cambio se producirá que lo que tiene que hacer es prepararse para mañana y tratar de vivir hoy pensando en mañana preparándose para mañana y prepararse para mañana significa sacar de sí mismo lo más que pueda de sí mismo con la ayuda de los que sean más o menos afines y aprendiendo de lo que no debe hacer de los que no son afines y además saber un poco lo que quiere y sobre todo lo que no quiere porque en la vida es más fácil con frecuencia saber lo que uno no quiere que saber lo que uno quiere porque lo que uno quiere puede ser un gran abanico de cosas que una o la otra pero lo que no quieres está en general bastante claro y cuando te ocurra algo que no quieres por de pronto dite a ti mismo no y si puedes di hacia afuera no y si puedes dile en la cara al que lo hace no si no puedes pues por lo menos sigues viviendo en el no se puede ser más libre con el pensamiento dentro de un calabozo que ser comprado como primer ministro de un tirano importante y vivir con esa labor al joven hay que decirle que sea él que se sienta él y que se eduque para tener un pensamiento propio suyo y que procure mejorarlo con cambio con los demás y tal que no se cree absoluto etc pero que se prepare y desde luego que no acepte lo que está pasando y si estuvieran aquí sentados Rubalcaba y Rajoy y le dijeran José Luis dinos alguna cosa ¿qué les dirías? Que lo dejen que lo dejen que hagan otra cosa es decir por ejemplo Rubalcaba ¿qué ha pasado con el PSOE? El PSOE que no ha sido socialista y ha y ha desmoralizado a los socialistas estudien ustedes enténense y en vez de privatizar hagan ustedes poder público ayer ante ayer ¿cuándo ha sido? o ayer quizá se ha publicado un artículo de Manuel Vicente una de sus columnas que le ofrece en el país que le ofrece a Zapatero dos oportunidades para antes de terminar dejar dos cosas hechas comparables con lo que hizo al principio cuando retiró las tropas de Irak que fue una gran cosa que no hay que olvidarle y que hay que reconocerle y esas dos cosas son una acabar con el Valle de los Caídos ¿verdad? como símbolo y como todo acabar con ese ese resto de que alimenta pues gusanos de academia y cosas de esas y la segundo también pues acabar con el con el concordato que da a la iglesia los privilegios inmerecidos que tiene si 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 hiciera esas dos cosas dejaría un recuerdo importante para los que le han apoyado en otros tiempos ¿y a Rajoy? ¿a Rajoy? bueno Rajoy no sé porque Rajoy durante todos estos meses su labor básica ha sido dar argumentos a los calificados a las empresas extranjeras financieras calificadoras de los riesgos porque ha estado constantemente diciendo esto se rompe esto va mal la economía española fracasa y era dar armas a los que constantemente nos dicen lo mismo ¿verdad? yo no no sé que otra cosa atribuirle ah bueno y decir por supuesto que hace falta acabar con el paro que hace falta mejorar esto pero jamás ha dicho cómo bueno y sigue no tengo estimación ¿sigue José Luis sin móvil? bueno pero confieso que lo usa mi mujer y que me entero a través del móvil ¿sin coche? no coche tampoco no me atrevo a conducir como cardíaco y como otras cosas no me atrevo pero antes sí conducía sí sí he conducido mucho tiempo sí he tenido coche propio y he conducido bueno y tiene mucho dinero bueno depende de lo que se diga mucho dinero tengo para vivir pero vamos a lo que se dice dinero en estos tiempos no bueno y se encuentra bien de salud bueno o sea creo que peor que de dinero sí porque tiene muchos muchos achacos muchísimas gracias Luis ha sido un placer muchas gracias que gracias gracias un placer un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video.